... Florencia Cantunchi, ciudadana quintanarruense y activista priista, expresó su inconformidad hacia las personas que abandonan el partido y no le cabe duda que lo hacen por conveniencia propia. La hoy delegada federal, después de 51 años de antigüedad en el partido, hizo mención que a pesar de las injusticias, las propuestas económicas por parte de otros partidos políticos, amenazas y a pesar de que hayan anulado su apoyo económico, se ha mantenido fiel y firme a su partido. La activista dijo que la definen como la terca que no deja el PRI. Hay quienes quieren sacarla, pero reafirma que el PRI es libre y soberano. Veletas y traicioneros. Así catalogó a las personas que se exponen cambiando de bandos políticos y dijo que dejen de cacarear y se pongan las pilas ya que vendrán tiempos peores. A la delegada le indigna que los que se van regresan y los aceptan, hasta los premian. La lideresa expresó que políticos, diputados y gobernadores traicionan a la tierra que los hizo ricos, dejando a Quintana Roo bien pelón. Y lo que en realidad quiere es que se respeten los reglamentos y los estatutos del partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!